Paralizante, los alimentos básicos se escasean y en muchos hogares hacen falta los platillos navideños y los regalos para los niños. Muchos no tienen con qué comprarle juguete a sus hijos, muchos tienen sus familiares que me han matado también así como nosotros tenemos, ni mi mamá, yo por ejemplo ahorita estoy sola, soy viuda. No nos alcanzó que si para poner una mesa, que si para compartir en familia, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no es fácil pero tampoco es difícil. Y bueno, entre quienes corren con mejor suerte están aquellos venezolanos que han podido contar con las remesas de sus familiares.